Otra noche testeándote, preguntándote, o no vuelvo a verte Disculpa, sé que estabas con él, y yo como un loco explotando del cel ¿Dónde estabas tú metida? Yo celoso te decía No era llamada, pero te perdía Yo sé que no podía, pero respondía Ponme cápsula en el peli Prende otro fili y pensé en ti Salí de la disco, no está como siempre Esa joda otro culo no resuelve Ponme cápsula en el peli Prende otro fili y pensé en ti Salí de la disco, no está como siempre Esa joda otro culo no Estoy capsuleando el laventa y esperando que le caiga Se me fue con otro como Kylie Lisa Tyga Si tiene una amiga, pues yo dejo que la traiga Si no salgo a buscarla, lo bueno a veces tarda El money lo meto al bank, quiero una Tyga Estas ganas me tienen mal, hay que matarlas Yo no soy bandido, es que la calle me respalda No tiene licencia, tampoco piensa sacarla, pero... Fuma de dispensario, bella quedar contigo pa' mí es necesario Estoy adicto a ti, ya parezco un usuario Me sale natural, mami, yo nunca ensayo Yo te pienso cada vez que prendo Estás con él, yo entiendo Pero tú te vuelves mía cuando yo te tengo Sin poder y me dice yo de nadie dependo Y que me cuide que en su bloque ella de mí está oyendo Hoy me capsule en el Bentley Prende otro fili y pensé en ti Salí de la disco, no está como siempre Esa joda otro culo no resuelve Hoy me capsule en el Bentley Prende otro fili y pensé en ti Salí de la disco, no está como siempre Esa joda otro culo no... Que tengo hasta las seis, pero escribiste eso, me lo diste Si estuviera contigo, eso tú lo leíste Yo no te obligo, tú te desvistes Yo vine porque tú me insistes Si el problema es tuyo, después de un par de tragos pierdo el orgullo En la play hay muchos culos, pero no es el tuyo Cuando madures lo vas a entender, yeah Ya tengo los fili ready Siempre se pone sin panty los leggings Baby, aquí estamos en alta como siempre Ojos que no ven, corazón que no sienten Hoy me capsule en el Bentley Prende otro fili y pensé en ti Salí de la disco, no está como siempre Esa joda otro culo no resuelve Hoy me capsule en el Bentley Prende otro fili y pensé en ti Salí de la disco, no está como siempre Esa joda otro culo no... Salí de la disco, no está como siempre Esa joda otro fili y pensé en ti